¿Qué pasa si el rey y su madre? Entre todos los señalamientos, Vanitatis destaca dos opiniones severas por parte del diputado Pablo Echenique, quien resalta que comportamientos como el de Victoria Federica y su hermano son propios de los millonarios que se creen con libertad para hacer caso omiso a las leyes. O Joan Valdobí, vocero de compromiso en el Congreso, quien no tuvo reparos en pedir que los sobrinos de Felipe VI sean multados. Esto, después de que el medio citado intentara establecer algún tipo de contacto con personas allegadas a Victoria Federica o a Froilán, para intentar esclarecer si es que ambos cuentan con permisos especiales que les permiten trasladarse por el territorio nacional sin problemas. No hubo respuesta ante la incógnita, su círculo es bastante... Quien sí cuenta con un permiso de trabajo es Jorge Bárcenas, novio de la Socialité, y justamente ese día se presentó a pinchar discos en uno de los locales más sonados de la ciudad. Tonteo que se encuentra en el puerto deportivo de Marbella, pues como es costumbre, Victoria Federica se dio cita en este lugar para apoyar a su novio y juntos disfrutaban como si nada junto a varios amigos y con seguridad proporcionada por el propio local. Los reporteros de Vanitatis intentaron establecer contacto con ellos pero fue el novio de Victoria Federica quien negándose a contestar preguntas y a fotografía alguna, pidió que la prensa fuera sacada del lugar aunque contaban con brazaletes que les permiten. Mientras todo esto ocurría, Victoria Federica, visiblemente enfadada ocultó su cabeza con la capucha de su buzo, eso sí, muy propio de ella, sin la mascarilla reglamentaria puesta, exhortando a su novio para que los reporteros salieran fuera de su alcance. De todas formas, Vanitatis tuvo en exclusiva las capturas de este incómodo momento. Igualmente, fuera del pequeño incidente, lo que este medio in situ pudo asegurar, es que Victoria Federica la pasó de lujo y perlas coreando las canciones de su novio y viviendo su mejor vida. De Froilán ni se supo. De antemano supondría que la prensa estaría presente y decidió pasar de largo. En su lugar se reportó que estuvo durante el rato junto a un amigo, y se lo vio por la vía marítima como un turista más, comiendo en rato. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Deberían ser sancionados tanto Victoria Federica como Froilán por saltarse el cerco perimetral de la ciudad de Marbella? Hay condicionantes y todo depende de si tenían los permisos requeridos para ello. Sin embargo, Vanitatis consultó con varios personeros políticos locales, y éstos consideran que efectivamente sería idóneo aplicarles sanciones ejemplificantes y se determina que han incurrido en una falta a la ley. ¡Suscríbete al canal!